Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Muñoz. Te invito a darle like al video y a suscribirte a mi canal. De esta manera me puedes tú ayudar a que yo siga haciendo este tipo de contenido. También te invito a activar la campanita de notificaciones para que YouTube te alerte cuando suba un nuevo video. 7 días para cambiar tu vida a cualquier edad. Narrador Daniel Muñoz Día 3 Punto 7 Piensa más y muévete menos. La clave para ser millonario. Para que unos tengan mucho, otros deben de tener poco. Falso. Esta idea tan extendida es falsa. Todos pueden tener mucho. En este mundo hay abundancia ilimitada. Puedes ganar todo lo que quieras y mientras hacer mejor a los demás. Todo dependerá de tu habilidad para generar nuevas ideas. Si usas bien tu imaginación, tus posibilidades son ilimitadas. El conocimiento está abierto, pero tienes que ir por él. ¿Por qué algunos pasaron de la miseria a lo más alto? Porque utilizaron su mente. Vieron que pensando y generando ideas podrían conseguirlo todo. No fue su suerte. Fue solo pensar. Las ideas les llevaron de la pobreza a la abundancia. Sabían que su mente era la clave y pusieron el miedo a sus pies. Por eso tienes que dedicar parte de tu tiempo a pensar. A pensar en soledad, sin hacer otra cosa al mismo tiempo. Si no robas tiempo para pensar, estás perdiéndote el mejor futuro. Pero si te retiras a planificar y generar ideas, tendrás oportunidades ilimitadas con el mínimo esfuerzo. Abusa sin piedad de tu mente, porque te dará lo que quieras. Un buen entrenamiento es pensar en cómo ser financieramente independiente. En cómo generar ingresos pasivos para dedicarte a lo que de verdad te gusta. Pensar en cómo no depender de un sueldo y hacer algo grande. Buscar libertad financiera en un negocio propio donde tú seas el experto en tu tema preferido y el mejor pagado. Si apartas tu tiempo en soledad para pensar, tus oportunidades serán ilimitadas. Ninguna crisis te sorprenderá. Sacarás beneficio de cualquier cambio. Cualquier información e innovación tecnológica te favorecerá. Verás posibilidades donde otros no ven nada, todos los días. La clave es pensar más y moverte menos. Vale más estar tumbado y concentrado que dar mil vueltas disparando al aire. Empieza hoy con media hora repasando tu situación. Verás oportunidades que no habías previsto. Eliminarás errores que ibas a cometer y ganarás un par de horas de tiempo extra. Nada mal por media hora pensando. Verás el poder que da pensar y diseñar tu futuro. Y entonces aumentarás ese tiempo a una hora. Surgirán nuevas ideas que no solo servirán para tapar agujeros, sino para crecer a lo grande. Y con la inercia generarás aún más impresionantes ideas sobre cómo ganar dinero, saber más e ir más rápido. Oportunidades que antes no veías ni de lejos. Pasarás de la defensa al ataque. De correr todo el día apagando fuegos a hacer correr al resto para ti. La gente no se hace rica porque no se para a pensar. La gente no acaba rica porque no utiliza su mente. No piensa. No piensa hasta que es demasiado tarde. Por eso termina dependiendo de una mísera pensión para sobrevivir. En su día no pensaron en su futuro. Tener dinero era una de esas tantas cosas que tenían pendiente. Pero tú no cometerás ese fallo. Por eso empieza hoy a buscar y rebuscar ideas sobre cómo ganar y gestionar tu dinero. Verás cómo automáticamente llueven consejos y oportunidades de ganar. Ojo, muchos creen que ya piensan en el dinero. Pero no. Lo confunden con pensar en soledad y preocuparse. Por eso te tienes que desconectar. Sentarte en calma y pensar durante media hora al menos. Entonces surgirán los grandes planes. Y no hablo de conseguir algo grande de aquí a 30 años, sino en 3. ¿Por qué no tener recursos es una gran ventaja? Muchos tuvieron la buena suerte de no tener un céntimo. Tuvieron que esforzarse de cómo salir de su situación. Su mala situación les obligó a pensar. Su mala situación fue el mejor de los regalos. El hambre crea genios. La gente sin recursos se ve obligada a utilizar a tope su mente. ¿Y qué pasa cuando utilizan a tope su mente? Que se acostumbran a utilizarla a todas horas. Siempre una buena idea, un buen atajo o un buen argumento ingenioso para salir adelante. Luego refinan el proceso y cada vez surgen mejores planes. Consiguen la paz financiera, pero no se paran ahí. La inercia es demasiado grande. Siguen fabricando más oportunidades para seguir con su buena suerte. Y ya no es solo por el dinero. Siguen pensando por puro placer. Nuevas estrategias, nuevos planes y nuevas oportunidades. Por la impagable satisfacción de planificar y adelantarse. Se dedican a la política, a escribir, a crear organizaciones y a tener nuevos contactos. Y disfrutan como nadie. Saben que pueden crear oro de la nada. Y tú también podrás cuando apartes un tiempo en soledad para planificar. Ahorrarás días y meses de trabajo como mínimo. Tu vida despegará como un cohete si utilizas tu mente. Misión 7. Utiliza tu mente a tope practicando la generación de ideas con tus tres mayores retos. Sigue estos tres pasos. Paso 1. Busca tus tres objetivos y obstáculos más acuciantes y escríbelos. Paso 2. Debajo de cada uno anota 10 posibles soluciones. Paso 3. No abandones. Hasta tener 10 ideas por cada objetivo. Solo esto entrenará tu mente y te dará unas ideas increíbles. Repetirás varias veces el clásico, como no se me ocurrió antes. Y ahora haz lo más importante. Decida apartar de por vida una hora diaria para pensar en soledad. Punto 8. ¿Cómo ganarte a cualquier persona? Decidimos emocionalmente y justificamos lógicamente. Cuando alguien te sonríe, tú le sonríes automáticamente, ¿no? Pues a partir de ahora ya sabes cómo ganarte a los demás. Con una personalidad sonriente tocarás la fibra más sensible y serás como un imán. Somos emocionales. Aunque no lo reconozcamos, mandan nuestras emociones. Justificamos lógicamente, pero decidimos emocionalmente. Observa a tus amigos y compañeros. Se justifican con lógica, pero al final deciden sus emociones. Se comprarán ese coche por lo que les hace sentir, lo que saben muy bien los anunciantes. Pero lo justificarán con la oferta, las presentaciones, etc. Eligirán a su pareja por razones lógicas, pero será lo que les hace sentir. Las emociones ganan siempre. Sonríe y te abrirán las puertas. Con una actitud positiva, progresarás más que con la actitud clásica de todo el mundo. Unas veces un poco positivo, otras veces un poco negativo, y la mayoría de veces ni fu ni fa. Pero fíjate bien, la gente que consigue más en menos tiempo, la que consigue sus objetivos, la que parece tener suerte, siempre va con una sonrisa en la boca. Lo hace fácil, sonríe una y otra vez. Es amable y no se queja. Y tiene los mismos problemas y le pone las mismas malas caras que a otros. Pero ellos sonríen. Cuidado, no valen las sonrisas falsas. ¿No notas cuando alguien te sonríe por interés? Percibes la falsedad al momento. Si estás ante un actor consumado, una técnica que no falla para detectar una sonrisa mentirosa es observar las arrugas. Si le salen arrugas a la altura de los ojos, su sonrisa es falsa. Pero es posible que tu sexto sentido ya lo haya detectado antes. Si te aprecian, tendrás una gran vida. Hay enciclopedias enteras sobre cómo tratar a los demás, pero todo se resume en esta frase. Cuanta más gente te aprecie, más puertas te abrirán para conseguir tus objetivos. Y tu actitud se percibe al instante. Tenemos un radar que detecta un carácter alegre o abinagrado a 10 kilómetros. Si entramos a una habitación llena de gente, en un segundo notaremos quién tiene un hola positivo y quién no. Basta con una mirada o dos segundos al teléfono para pillarle. ¿Y el trabajo bien hecho? Por supuesto que influye, pero combínalo con una buena actitud. Las promociones, las subidas de sueldos y la responsabilidad serán tuyas si además te aprecian. ¿Quién sube en una organización? ¿A quiénes no despiden? A los positivos. Siempre ganan los positivos. Y si por alguna razón también los despiden, serán los primeros en ser contratados de nuevo. Pero si te crees la persona con talento, que no tiene por qué sonreír, te cerrarán todas las puertas. Las mismas que abrirán a los positivos con menos talento. Imagina dos personas en el mismo entorno y con las mismas posibilidades. Uno es positivo y educado. El otro tiene más talento, pero le cuesta sonreír y su trato con los demás se limita a ser correcto. No tiene que dar nada a nadie. ¿A quién elegirías tú? La manera más fácil de asegurarte influencias es que te aprecien. Vale más que tus méritos, créeme. Pocos lo ven y se escudan en conspiraciones para justificar que no les tratan como merecen. Pero la solución es tan fácil como ser honesto y positivo con los demás. La gente se contagia de una buena actitud. Si eres positivo, todos te favorecerán. Pero si eres negativo... A continuación, un extracto de mi libro. Tu cerebro ya tiene las sustancias para darte la mayor alegría y confianza posibles. Hay algo importante que los adictos no saben. Que se pueden conseguir el mismo sentimiento de alegría y felicidad sin drogas o alcohol. El mismo. El proceso es este. Los alcohólicos y drogadictos tienen la autoestima baja porque se ven incapaces de relacionarse y divertirse sin su droga. Aunque el estado en el cerebro puede producir el mismo estado sin drogas si se acostumbran a no tomarlas. Pero los adictos se deprimen sin droga y necesitan más. Al final la necesitarán solo para sentirse normales. Y así sucesivamente hasta caer en una espiral de tristeza y locura. Y ahora pensarás que eso es el caso de la minoría. Pero la sociedad está llena de adictos. Gente que entre semana es normal y los fines de semana necesita varias copas para relacionarse. Su adicción les limita y cree no poder moverse sin su dosis. Y por supuesto, le perjudica entre semana al no poder relacionarse sin copas. Como a ellos les gustaría. Pero no hace falta ser un drogadicto o un alcohólico tirado en la calle para estar enganchado. Personas perfectamente normales del día necesitan su dosis de alcohol los fines de semana para estar a tono. Ellos también son adictos. Creen que no, pero lo son. La alegre noche, las risas con los amigos y la copa para evalentonarse es una adicción. Por eso no podemos acostumbrarnos a tomar algo para estar contentos. El cerebro se malacostumbrará y nunca producirá alegría sin ayuda externa. Tenemos que conseguirlo sin ayuda externa. Eso es posible. El escritor y ex-drogadicto William Burroughs dijo tras recuperarse de sus adicciones que cualquier sensación que pueda conseguirse con drogas se puede conseguir sin ellas. Y tiene su demostración científica. El cerebro emite unas sustancias que generan alegría y confianza. La serotonina y las endorfinas. Las drogas y el alcohol lo pueden conseguir sin esfuerzos, pero también desaparecen antes. En cambio, si el cerebro las consigue por sí mismos, son más fuertes y duraderas. Prueba a cantar 5 minutos en voz alta o a intentar hablar con 10 personas diferentes en un local lleno y verás que serás el rey de la fiesta tras el quinto o el sexto intento. Parece que me he tomado dos copas, pero no, estaba perfecto. Dicen los que lo han intentado. Esto es una ventaja impagable frente al círculo vicioso de necesitar alcohol o drogas para estar feliz. Pero esto no lo saben muchos adictos y hay industrias muy poderosas interesadas en que esto no se sepa. Puedes conseguir cualquier alegría por ti mismo. Te merece la pena invertir las semanas, meses o el tiempo que haga falta. Misión 8 Prueba a alargar una sonrisa durante un minuto y por muy flojo que empiece el día, te sentirás arriba. El truco para sonreír es sonreír. Sonríe sin más durante un minuto y automáticamente te volverás positivo. Entonces, tu sonrisa sí que será de verdad. Tu exterior contagiará tu interior y automáticamente te sentirás bien y tu nueva sonrisa será verdadera. Punto 9 Dos consejos para reorganizar tu vida hoy mismo Clave 1 Planifica para ser quien quieres ser Subes a tu coche y empiezas a conducir sin más. Primero necesitas saber a dónde llegar y después cómo llegar. Y con tu vida es igual. Necesitas un plan. Necesitas un plan robusto para transformarte en quien quieres ser. Y así tener fuerza para seguir. Sin un plan malgastarás tu energía dando vueltas. Ten siempre una estrategia preparada. Tu plan es un mapa en donde el origen es cómo te sientes ahora y el destino cómo quieres sentirte. ¿Quieres tener confianza? Rapidez de movimientos y poder de convicción. Primero analízate. ¿Cómo te ves? ¿Con qué fuerzas y debilidades? ¿Cómo reaccionas a lo desconocido? ¿Qué miedo quieres vencer? Y luego planifica tus medidas. Cambiar tu postura corporal. Pensar en positivo. Formarte en cierto tema. Tener autoconfianza. Dominar unos conocimientos. O ganar X dinero. En tu plan tendrás una imagen limpia de tu mente, de quien quieres ser para desvanecer cualquier resistencia al cambio. Así diseñarás cómodamente qué hacer para vencer tus retos y cómo convertirte en quien quieres ser. Porque no se trata de cambiar el mundo, sino de cambiarte tú. La gente falla al querer cambiar a los demás, porque lo que tiene que cambiarse es a sí misma. Por eso conseguirás todos tus objetivos si te enfocas en ti mismo. Y todo el tiempo que planifiques, te ahorrará varias veces el tiempo de ejecución. Cuanto más detalles planifiques, más tiempo ganarás. Puedes sentarte, tumbarte, pensar intensamente o esperar relajado a que vengan buenas ideas. También puedes diseñar con un bolígrafo en mano quién quieres ser. Y hacer un diagrama con flechas y palabras. Todo vale. De cualquier modo, surgirán nuevas ideas y se refinarán las que ya tienes ahorrándote tiempo y dinero. Cada día, cada hora y cada minuto que planifiques en quién quieres convertirte son preciosos. No puedes perder tu vida deshaciendo pasos en falso. Por eso, necesitas un plan que te lleve a tu yo ideal. Por eso, si diseñas lo que dirás, tus reacciones y pensamientos ganarán 10 veces el tiempo invertido. Clave 2. Centralízalo todo en una lista. Está demostrado que trabajar desde una lista donde centralices todo aumenta tu rendimiento en un 30%. La gente productiva utiliza listas. ¿Cuántas veces te has lamentado por no ir al supermercado con una lista preparada? Pues con tu vida igual. Te interesa tener cómodamente todo controlado y agrupado en un punto. No caigas en el error de creer tenerlo todo en la cabeza, para luego olvidarte de los detalles que importan. No puedes perder el tiempo buscando aquí y allá. Tenlo todo centralizado en una lista para ganar tiempo. Si trabajas mucho en tu computadora, lo mejor es hacer una lista digital donde agrupes todo lo pendiente. Una lista digital que permita cambios y subdivisiones a tu antojo. Ahí incluirás tus grandes metas, tus submetas, tus planes, tus asuntillos pendientes y varios datos. Tendrás tus objetivos del día, lo que harás por la mañana, a mediodía y por la tarde. Descompondrás tus grandes objetivos en pequeñas tareas manejables y así maximizarás tu tiempo. Verás que es prescindible la eficacia de dejar cosas sin hacer y en qué concentrarte para dejarte ir mucho más rápido. Y sobre todo, disfrutarás la sensación de control. Sabrás siempre qué hacer y en qué parte del camino estás. Misión 9 Empieza hoy, apartando media hora al día, para planificar y gestionar tu lista. Invierte los primeros 15 minutos pensando en tu futuro y tus movimientos. Verás qué buenas ideas surgen. Y en los 15 minutos restantes, piensa y diseña las gestiones que te lleven a ello. Combina esas gestiones para ver cómo puedes hacer varias a la vez. Por ejemplo, escucho un audiolibro mientras mejoro mi forma física corriendo en el parque. O, conduzco dos horas para ver a mi viejo amigo que tan buenos consejos me da y mientras voy pensando en mi plan por el camino. Haz tu lista a tu manera. Añade colores, diagramas y diferentes tipos de letra. No necesitas una lista inmaculada y perfecta. Cambia y combina. El objetivo es que tú te sientas cómodo. Y para eso te aconsejo el formato electrónico. Así harás y desharás cambios limpiamente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Muñoz. Si te gustó este material, te invito a darle like al video y a suscribirte a mi canal. De esta manera me puedes tú ayudar a que yo siga haciendo este tipo de contenido. También te invito a activar la campanita de notificaciones para que YouTube te alerte cuando suba un nuevo video. Una vez más te agradezco y nos vemos en el próximo video.